¿Qué es la investigación de los hombres que tienen una esposa regañona tienen mejor salud? Foto, unsplas. Los hombres que tienen una esposa controladora y regañona, no solo viven más años, sino que gozan de una mejor salud, según un estudio de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos. ¿Qué es la investigación de los hombres que tienen una esposa? La enfermedad, indica el estudio. Lea también, la estrategia mediante la cual los hombres eligen entre dos mujeres para comprobarlo se estudiaron durante cinco años a 1.228 personas casadas, donde por supuesto había mujeres de carácter, difícil, y el hombre manifestaba cierta incomodidad. Después de un proceso de observación se aplicaron algunas pruebas y se realizaron mediciones comparativas. Los resultados arrojaron que las mujeres controladoras garantizan más y mejor vida a sus parejas porque les tratan de evitar los malos hábitos. Lee también, las ventajas que ven los hombres al salir con una mujer mayor hombres, así que ya lo saben, los regaños son por su bien, a veces es cuestión de percepción, en lugar de ver el carácter, difícil, de una mujer como algo negativo. Pero, podrían aprovecharlo para que su vida en pareja mejore su salud, sientan desafortunados si tienen una esposa que se preocupa constantemente por su ustedes.